La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente, la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido. La vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso, pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona sea abolida en las leyes de todos los países del mundo. ¡Gracias!